¿Qué tal hijos de la noche? Bienvenidos a su programa favorito de terror y de misterio, El Grimorio de Riggs. La esperada tercera entrega de El Conjuro se estrena en un par de semanas en Latinoamérica y lleva como subtítulo, El Diablo me obligó a hacerlo. Esto se debe a que esta tercera película de El Conjuro estará basada en el supuesto caso real investigado por Ed y Lorraine Warren, referente a Arne Cheyenne Johnson, un hombre que acabó con la vida de su casero, según él, mientras estaba bajo el influjo de un demonio. Este caso fue llevado a juicio naturalmente, ya que se trataba de un asesinato, pero como tenía fuerzas paranormales involucradas que eran ajenas a nuestro mundo, los investigadores Warren acudieron a resolverlo y esa historia es la que se contará en la película. Algo que probablemente mucha gente no sepa es que, al igual que la mayoría de casos investigados por los Warren, este caso involucra mucha suciedad por parte de ellos. Uno de los primeros episodios del podcast que subí hace ya casi un año se trató sobre los fraudes, mentiras y escándalos llevados a cabo por los Ed y Lorraine Warren de la vida real, descubriendo que estos investigadores paranormales no eran para nada la pareja amorosa y altruista que vemos en las cintas de Warner Brothers. Por la misma razón, creo que vale la pena revisar paso a paso los sucesos de este caso real, que también desenmascara a los verdaderos Warren como agentes fraudulentos, personas sin escrúpulos y estafadores que ni siquiera creían en lo paranormal, sino que solo buscaban lucrar con el sufrimiento de sus pacientes, entre comillas, fueran reales los casos o no. Y lo único que lograban era perjudicar más a estas personas, además de enriquecer sus propios bolsillos con ello. De todos modos, te dejo la etiqueta al episodio del podcast sobre los fraudes de los Warren para que lo veas después de este episodio y entiendas mejor los fraudes efectuados por este matrimonio, ya que la historia en la que está basada la segunda película del conjuro también fue comprobado como un fraude en años siguientes. Igualmente, puedes encontrar el episodio en Spotify. Ahora sí, comencemos. Los hechos del caso El Diablo me hizo hacerlo como se conoce mundialmente se contextualizan en 1981 en Brookfield, Connecticut y tienen como protagonistas a cuatro personas, además de Ed y Lorraine Warren. Estos son Alan Bono, Arm C. Johnson, David Glatzel y David Glatzel. El primero, el Sr. Bono, era el casero de la pareja formada por Arne Johnson y Debbie Glatzel. David Glatzel era el hermano pequeño de 11 años de Debbie y con él inician los macabros sucesos. A finales de los años 70, Ed y Lorraine Warren acudieron con la familia granjera Glatzel para realizar un exorcismo a su hijo David, de 11 años de edad por aquel entonces. La familia Glatzel contactó a los Warren para que analizaran el caso del niño. El comportamiento de David era cada vez más extremo, a veces gruñía, otras veces pataleaba y en una ocasión incluso llegó a levitar, según la versión de Lorraine Warren. Lorraine presuntamente también presenció una neblina negra que se materializaba cerca de David, una indicación aparente de una presencia malévola. Debbie y su madre dijeron a los Warren que habían visto a David ser golpeado y vapuleado por manos invisibles y que marcas rojas en formas de manos habían aparecido en el cuello del niño poco después, al igual que unos arañazos cuyo origen no podían explicar. David había empezado a gruñir, a silbar, a veces hablaba con voces de otro mundo e incluso recitaba versículos de la biblia o del paraíso perdido. En aquel momento, la pareja de investigadores paranormales certificó que, luego de varios sucesos sin explicación y terroríficos alrededor de David y su familia, el infante estaba siendo atosigado por 43 demonios. El exorcismo resultó exitoso para el pequeño David, pero desafortunadamente una persona cercana a los Gladsell había presenciado el ritual y sirvió como un nuevo portador para las misteriosas entidades demoníacas que acababan de salir del cuerpo del niño. Aquella persona era la antes mencionada, Arne Cheyenne Johnson, el verdadero protagonista de esta historia de terror, novio de la hija de los Gladsell. Fue un mes después de que Arne se fue a vivir a la casa de Debbie tras varios meses de noviazgo que David confesó sentir una serie de presencias extrañas y demoníacas que lo atormentaban por la noche. Una bestia con cuernos se le presentaba mientras dormía y lo atacaba. Él desea poder ver a esta bestia aunque nadie más la vio nunca. Extraños ruidos brotaban el ático de la familia y las inexplicables marcas en el cuerpo de David hacían sospechar que quizás no solo eran invenciones de una mente trastornada de un niño. Después del exorcismo exitoso de David, los Gladsell vivieron un breve periodo de paz. Todo cambió una noche de 1981 cuando Arne salió a beber con su novia Debbie, hermana de David, unos cuantos amigos y su casero, Alan Bono. Luego de una discusión que Arne Cheyenne dice no recordar con claridad, este asestó a Alan Bono cinco puñaladas de gran longitud en el pecho. Bono murió tras el ataque y naturalmente las autoridades supieron de este suceso y se llevaron preso a Arne Johnson. En su defensa oficial, Johnson aseguró que había asesinado a Bono porque tuvo visiones horrendas y, y cito, el diablo lo obligó a hacerlo. Los Warren fueron convocados por la familia de Arne de nuevo y testificaron a su favor, pues ellos eran conscientes de que los 43 demonios que habían salido de su pequeño cuñado ahora residían dentro de él. En concreto, Lorraine Warren aseguró que Arne era portador de los mismos demonios que en años anteriores habían salido del cuerpo de David Gladsell. David Gladsell confesó a los medios que poco después de que David fuese liberado de esas presencias oscuras, fue su novio quien empezó a tener comportamientos extraños, pues como te dije, Arne había estado presente durante el exorcismo del niño. Su novia, actual esposa, describe que su actitud era como si estuviese ido o ausente. Aunque Johnson fue declarado culpable del homicidio de Bono, muchos expertos coinciden en que los Warren contribuyeron con su historia para atenuar la sentencia de Johnson. El atacante de Bono solo fue condenado de 10 a 20 años de prisión, pero solo cumplió 5 de ellos. Al salir de la penitenciaría, se casó con David Gladsell. Arne Johnson y David Gladsell proporcionaron pruebas de primera mano años después del suceso para la versión de los acontecimientos descritos en Discovery Channel en la serie documental Historias de Ultratumba, específicamente en el episodio titulado Donde los demonios moran. En este testimonio, ambos ahondaron más en el caso de lo que sabía la prensa, lo que nos da una mejor idea de lo que ocurría en la residencia Gatsell por aquellos años y que seguramente será incluido en la película. La pareja afirmó que la actividad paranormal empezó después de que fueran a limpiar una propiedad en alquiler que acababan de adquirir. David, el hermano de Debbie, relató que un hombre viejo aparecía en sus sueños, empujándolo y aterrorizándolo, por las mismas fechas más o menos, en las que comenzó a visualizar a la bestia con cuernos. Por lo que ellos deducen que hay una conexión entre estas dos visiones. La pareja inicialmente pensó que David utilizaba al hombre viejo como una excusa para evitar la limpieza del lugar, pero David les informó que este anciano había jurado hacerle daño a los Gladsell si se mudaban a la casa que acababan de alquilar. A pesar de que la familia escuchaba presuntamente los ruidos extraños que provenían del ático, nadie salvo David vio la presencia de este hombre anciano. Después, el niño comenzó a experimentar terrores nocturnos, mostró el comportamiento extraño que te cité anteriormente y presentó marcas y heridas inexplicables, por lo que la familia recurrió a los servicios de la iglesia católica, la cual accedió a bendecir la casa. La aterrorizada familia concluyó que la casa era maligna y se marcharon de ahí. Cuando las cosas empeoraron, fue que la familia Gladsell contactó a los Warren y entonces ellos realizaron los exorcismos al niño. Según los testigos presenciales, Arne Johnson coaccionó uno de los demonios que supuestamente David tenía dentro para que lo poseyeran a él mientras participaba en el exorcismo del niño. Unos cuantos días después de que Johnson incitara al demonio durante el exorcismo de que lo poseyera, este fue atacado violentamente por el ente, el cual presuntamente tomó control de su coche y lo forzó a estrellarse contra un árbol. Afortunadamente, Johnson no salió herido de este accidente. Después del incidente, Johnson regresó a la propiedad de alquiler para examinar un viejo objeto que presuntamente albergó al demonio cuando terminó el exorcismo de David. Johnson relata que este fue su último encuentro con el demonio mientras permanecía completamente lúcido, ya que después sería finalmente poseído al entrar en contacto con el demonio que se encontraba dentro de este objeto y entraría en ese estado en donde según él y Debbie no recordaba lo que hacía y su mente estaba ausente. El día después del asesinato de Alan Bono, Lorraine Warren informó a la policía de Brookfield que Johnson estaba poseído al momento de cometer el crimen. Un bombardeo mediático pronto rodeó la historia, alimentada en gran parte por los Warren, cuyos agentes prometieron que se estaban preparando conferencias, un libro e incluso una película que detallaría el espantoso caso. Martin Minela, el abogado de Johnson, recibió llamadas de todo el mundo sobre lo que se llamaba el juicio por asesinato demoníaco. Minela viajó a Inglaterra para reunirse con abogados que habían participado en dos casos similares, aunque ninguno de estos había ido a juicio. Él planeó volar con especialistas en exorcismo de Europa y amenazaron con citar a los sacerdotes que supervisaron los exorcismos de David Gladsell si no cooperaba con la defensa. El juicio se llevó a cabo en la Corte Superior de Connecticut en Danbury, comenzando el 28 de octubre de 1981. Minela intentó presentar una declaración de inocencia en virtud de la posición de su cliente, pero el juez que presidía, Robert Callahan, rápidamente rechazó esta defensa. Callahan argumentó que tal defensa jamás podría existir en un tribunal de justicia debido a la falta de pruebas y que sería, y cito, irracional y no científico permitir dicho testimonio. La defensa eligió dar a entender que Johnson actuó en defensa propia. Debido a esto, el jurado no estaba legalmente permitido considerar la posesión demoníaca como una explicación viable para el asesinato. La película próxima a estrenarse en junio de este año, del universo del conjuro, no es la primera obra que se hace al respecto de este caso. Y, como imaginarás, si escuchaste mi episodio del podcast sobre la verdad de estos dos pseudo-investigadores paranormales, hay bastantes cosas enredadas, conflictos legales, difamaciones y otras cosas oscuras por parte del matrimonio. El incidente llevó a la creación de una película para televisión llamada The Demon Murder Case en NBC y una gran película cuya producción se estancó debido a conflictos internos. En 1983, dos años después del juicio, Gerald Brittle, con la asistencia de Lorraine Warren, publicó un libro sobre el incidente titulado The Devil in Connecticut. Lorraine Warren llegó a declarar que las ganancias del libro se compartieron con la familia. Las fuentes confirmaron que el editor del libro pagó $2,000 a la familia Glatzel. Tras la publicación del libro en iUniverse en 2006, David Glatzel y su hermano Carl Glatzel Jr. demandaron a los autores y editores del libro por violar su derecho a la privacidad, la difamación y la aflicción intencional de angustia emocional. Carl también afirmó que el libro alegaba que había cometido actos delictivos y abusivos contra su familia y otras personas. Dijo que la historia de posesión era un engaño inventado por Ed y Lorraine Warren para explotar a la familia y la enfermedad mental de su hermano y que el libro lo presentaba como el villano solo porque él no creía en las afirmaciones sobrenaturales. Afirmó que los Warren le dijeron que la historia haría a la familia millonaria y ayudaría a Johnson a salir de la cárcel. Según Carl Glatzel, la publicidad generada por el incidente lo obligó a abandonar la escuela y a perder amigos así como oportunidades de trabajo. Actualmente Carl Glatzel tiene un libro publicado titulado Alone Through the Valley sobre su versión de los eventos que rodearon la supuesta posesión de su hermano cuando eran niños. Lorraine Warren defendió su trabajo y el de su esposo hacia con la familia Glatzel hace décadas, diciendo que los seis sacerdotes que participaron en el incidente coincidieron en que el niño estaba poseído y que los eventos sobrenaturales que describió eran reales. Gerald Brittle, autor de The Devil in Connecticut, dice que escribió el libro porque, y cito, la familia quería que se contara la historia, que posee un video de más de 100 horas de sus entrevistas con la familia y que firmaron el libro como exacto antes de que éste se imprimiera, dando su consentimiento para tal cosa. El padre de Glatzel, Carl Glatzel padre, niega haberle dicho al autor que su hijo estaba poseído. Johnson y Debbie, ahora casados, sin embargo, apoyan de todo corazón el relato de los Warren sobre la posesión demoníaca y han declarado que los Glatzel están demandando simplemente por motivos monetarios. Aunque seguramente estos problemas legales ya concluyeron, de lo contrario, no podrían haber hecho la película que se estrena en un par de semanas. Como ves, no hay una versión definitiva que podamos creer sobre este caso. Tanto los Warren como los Glatzel defendían su propia versión de los hechos. Tomando en cuenta los casos que analicé en el pasado sobre este matrimonio, me inclino a creer que sí estafaron y se aprovecharon del caso de esta familia, haya sido real la posesión o no, pues no sería la primera vez que lo hicieran. No por nada ya estaban anunciando conferencias, libros y hasta una película mientras Arne Johnson seguía bajo juicio, debatiéndose entre la prisión y la libertad. Quizá, en efecto, ellos hayan contribuido a que la sentencia del hombre fuera menor, lo cual dudo, sino que más bien el jurado lo habrá visto como alguien susceptible y de mente frágil más que un verdadero poseso. Pero lo que los Warren en verdad buscaban era lucrar con el caso de la familia, lo cual terminaron haciendo. En cuanto a la veracidad de la posesión de David y posteriormente de Arne, no creo que hayan sido reales. El niño era el único que percibía a estos seres oscuros, así que es muy probable que solo haya sido una sugestión o juego del niño y que al involucrar a los Warren, estos lo convirtieron en un circo mediático con cosas inventadas o exageradas por la misma Lorraine. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que en verdad David Gladsell y Arne Cheyenne Johnson hayan sido poseídos por seres demoníacos? ¿O crees que haya sido una sugestión empeorada gracias al matrimonio de charlatanes? ¿Irás a ver la película de El Conjuro 3? Déjame saber tu opinión abajo en los comentarios. Dale like a este video para que el algoritmo de YouTube lo recomiende a muchas más personas y da clic en el botón unirse que está abajo de este video para volverte miembro del canal apoyándome con una pequeña cantidad al mes y poder disfrutar de los programas en vivo exclusivos que tendremos a partir de ahora. Suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones si aún no lo haces. Asegúrate de seleccionar la opción Todas para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video, los días lunes, miércoles, viernes y sábado. También sígueme en mis redes sociales que son Instagram, Facebook y mi perfil en Spotify donde también subo el podcast semanal en formato mp3. Los links los encuentras abajo en la descripción al igual que mi correo electrónico en caso de que tengas un relato paranormal que quieras compartir. Esto fue El Grimorio de Riggs y la verdadera historia detrás de El Conjuro 3. El diablo me obligó a hacerlo. Nos vemos en la oscuridad.